Luchar por la pobreza y desigualdad es una de las propuestas de la candidata al Senado de la República, D'Angela Maestre. Yo creo que no podemos decir que somos superiores o inferiores a cualquier otro candidato, pero sí vamos a marcar la diferencia y de hecho lo estamos haciendo. Primero, pertenecemos a las mujeres, que yo creo que en medio de todo esto tienen también la gran oportunidad de estar en esas grandes decisiones que hoy el país necesita para apoyar esas reformas estructurales para darle una transformación total a todo lo que está ocurriendo. Segundo, tenemos también una historia en el municipio de Valledupar, entregamos alrededor de 10.200 soluciones de vivienda en el gobierno del alcalde Frey Socarraz, que consideramos fue un gobierno social, logramos disminuir la pobreza del 42 al 27% aportándole al mejoramiento de la calidad de vida de más de 50.000 familias, hicimos las cosas bien, los proyectos se entregaron, no se perdió un recurso, administramos alrededor de 300.000 millones de pesos y hoy los proyectos están y somos líderes de la política de vivienda porque yo creo que no ha pasado otro alcalde que ha tenido ese desempeño en materia de vivienda. Al mismo tiempo, pertenecemos a un movimiento que es Fuerza Ciudadana, que es un movimiento nuevo, fresco, renovado, que surge del Magdalena con el liderazgo del gobernador Carlos Caicedo, que yo creo que tiene un modelo de gestión pública que no solamente hay que replicar en el Cesar, sino en el Caribe colombiano y por qué no en Colombia. Hacemos parte de ese movimiento que no pertenece a los clanes, a las clases dirigentes políticas de cada uno de los departamentos, es un movimiento alternativo progresista que defiende el interés colectivo por encima de un interés particular y yo creo que hoy representamos la voz de la esperanza, la voz de las causas comunes, la voz de todas esas personas que viven en la pobreza, en la desesperanza y que piden a gritos no solamente que se empiecen a generar cambios, sino que también poder tener un municipio, un departamento y un país con oportunidades. Creo que es la hora del cambio, es un momento histórico para llevar al Senado de la República a líderes nuevos como nosotros y que venimos con ideas revolucionarias en materia social y de equidad y de paz. ¿Qué poblaciones del país has visitado y dónde has tenido mayor aceptación? Bueno, hemos recorrido todo el departamento del Cesar y el departamento de La Guajira, nos hemos encontrado con la alegría de la gente de encontrarse con una opción distinta. A nosotros nos motiva mucho porque nos han recibido de buena manera, creo que estamos llevando el mensaje que ellos quieren escuchar y es llevar propuestas reales, no solamente para luchar contra la pobreza y la desigualdad, sino que también las personas tengan esa oportunidad de empezar a vivir en un territorio y un país en paz. Hoy no solamente tenemos el apoyo del departamento de La Guajira y del Cesar en muchos municipios que se han unido personas del común, personas distintas, que piensan que hay que recuperar la decencia en la política, que piensan que hay que cambiar la manera como se rige la política y que hay que llevar propuestas propositivas en beneficio de la comunidad, sino que también tenemos nichos casi en toda Colombia, nos han ubicado por Facebook, las redes nos han ayudado mucho también y hoy tenemos apoyos de todos los rincones de Colombia, tenemos nichos en cada uno de los departamentos porque realmente nos están viendo a nosotros y no solamente a mí, a los partidos alternativos y a los movimientos distintos a los tradicionales como una verdadera opción de cambio en nuestro país. ¡Linfo perfecto!